Ya está bien amanecer en el campo la mata de Guaraba está preciosa está fuereciendo mucho aquí tengo ya de atermoya que me está dando frutos ya me está retoñando aquí es la que arranquee las hojas en un retoño aquí está la Dilama que está preciosa a ver si después le hago otro corte está reconocida ya un poco acá ya está 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 ya está